¿Eh? ¿Sí, me parece que usted también? Sí, entonces, pero uno, entonces, yo tengo uno, te encuentro en mi idioma, yo quiero decirle, por favor, aquí la propia señorita del banco, repite sin decirle, quizás de pasar por la universidad, sin decirle nada, repite exactamente la información que nosotros les proporcionamos en el documento en la cantidad que ustedes pueden también verificar con los documentos de ayer y de ahora también la hoja 2 y ustedes pueden los interrumpir porque este tema es muy importante donde acepta y donde ella misma le requiere es la hoja 2 y la parte final donde dice funcionario del dueño y ella requiere la transferencia de es muy importante esta hoja pero tengo para revisar quiero confirmar que sea el mismo de esta cuenta que está en la hoja es el estado de cuenta el movimiento del 19 de junio es con una referencia que dice y es por 50 millones de pesos si aparece este también que es con una referencia que es y es que es que es que es que es que es que es